Bueno pues muy buenas a todos y como habéis visto el título, bienvenidos a este nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar de la película Un Lugar Tranquilo Parte 2 una película que es una secuela de la película de 2018 o Un Lugar Tranquilo, película que creo que no he coincidido con ella en el canal simplemente la he comentado en el trailer reaction creo de esta 2 que lo tendréis en la descripción para lo que queráis echarle un vistazo a ese vídeo y aquí tengo la primera en Blu-ray que me encanta, me encanta la primera creo que alguna vez la habré mencionado, pero me encanta la primera película una película de terror rompedora, técnicamente brutal, con una familia y unos entornos no unas situaciones de tensión maravillosa, no sé, para mí maravillosa, maravillosa A Quiet Place no sé si me estaré escuchando un poco mejor, un poco peor, pero el móvil con el que grababa la cámara con la que grababa ese móvil se ha muerto, ha desfallecido y he tenido que cogerme este dispositivo nuevo, como portátil para donde hago estos directos y eso para grabaros este vídeo y espero que mínimamente se escuche y se vea bien la película la vuelve a dirigir John Krasinski, que recordamos que en la primera película era El Padre lo comento ya, imagino que habréis visto que esta review es sin spoilers pero voy a hacer spoiler de la primera, de esta, de Un Lugar Tranquilo 2018 si no la habéis visto, estáis avisados, habrá spoilers de la primera película como digo, lo dirige John Krasinski de nuevo de una manera maravillosa haciendo esos encuadres, esos momentos, esas situaciones que bien lo sabe llevar John Krasinski, ahí la verdad que a mí me gana y en este largometraje lo vamos a tener al principio cuando nos van a explicar un poco, es que salen los trailers, repito, no es spoiler van a explicar un poco que pasó o no, como se desencadenó toda esta situación apocalíptica realmente, pero bueno, John Krasinski como digo, como ya sabéis, ojo spoiler de la 1 falleció en la primera, aquí lo tenemos solo al principio, ya lo veréis no quiero contaros como empieza, pero bueno la película tiene un ritmo muy muy bueno, vale, la película estamos hablando de una secuela digna claramente de la primera parte, es muy entretenida, es mucho más tensa diría tiene momentos, tensión, pero bien llevado, muy muy bien llevado con ese silencio y esos bichos, como si lo hacéis a criaturas, también tengo que decir que las criaturas están fantásticas te enseñan mucho más de ellas en sentido primeros planos, en sentido detalles, texturas te explica mucho más como matan, para que me entendáis, como decirlo, como se mueven como que te lo muestra más, ya no es tan... en la primera estaba ese miedo de enseñártelo te lo mostraba por ahí como que corre que te pillo, para que me entendáis este rollo de supervivencia, y aquí es un poco más a saco, aquí lo tienes a las criaturas y está bien, y está bien, no va a cantar los efectos visuales, diría yo las criaturas están más, 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 magníficamente y como digo, y el reparto, bueno, que no lo he comentado, me he ido aquí a hablar del aspecto de la película, pero el reparto, como ya viste en el tráiler Cillian Murphy, me ha parecido de lo mejor de la película, me encanta como actor y creo que el papel está súper, súper bien, bueno, el papel, su interpretación me refiero más que el papel en sí, luego tenemos, bueno, John Grassic, que es el director no, que ya sale al principio, ya veréis, Emily Blunt, que obviamente es la madre de la familia, no, de esta, la protagonista, y está de nuevo fantástica de verdad que esta chica es una actriz que a mí me encanta y está súper bien también tenemos, que lo estoy viendo por aquí, a Noah Jupp, no, que es este chico este Marcus, que aquí ya se le nota más mayor, no, se le ve, pero me ha sorprendido que bien lo hace, no, como, como se dejan ahí, el, bueno, el pellejo interpretando, por así decirlo, no, pero los hermanos, como digo, este Noah Jupp y la que iba a mencionar ahora, la Millicent Simons, o Simons, fan fantástico esta Millicent Simons, como digo, es Regan, no, la niña, la niña sorda, no, bueno sordomuda, realmente, no puede ni hablar, tampoco escuchar nada luego tenemos, sí, el, bueno, realmente son más secundarios, son más secundarios pero realmente digamos que ese es el elenco, no, quedaros con esa familia y con el personaje de Cillian Murphy que sale ya en el tráiler, que me ha gustado mucho me ha gustado bastante, sobre todo cuando ese reencuentro ahí como le explica todo, no, el sitio donde él está, está bastante bien a ver, sin hacer spoiler, chicos, la película, como digo, antes ya la estaba comentando en ciertos aspectos me ha gustado mucho, vale, la película es una muy buena secuela no más que su primera para mí, porque pierde ese factor sorpresa, no, ese como decirlo, es que esa familia, esa magia de la primera creo que es muy difícil de superar pero a nivel cinematográfico creo que puede llegar al nivel sin duda pero claro, estamos hablando, pensar, de una segunda parte, no, ya arranca, digamos o parte de las bases que tienes una atrás, no, como que ya tiene el nivel muy alto de esa primera parte, pero yo creo sinceramente no he visto críticas malas, malas, malas por ahí o que sea muy aburrida, yo creo que a la gente le está gustando y os la recomiendo totalmente que vayáis a verla en la película, como digo, sin hacer spoiler el final, lo digo en serio a lo mejor soy yo que me gusta mucho este rollo, no, esto estas ritmo, estas tracas finales ahí con ritmo, no, con acción pero, pero de verdad, tanto lo que pasa en ese sitio, ya veréis el plan, no y lo que le va pasando también en paralelo a Cillian Murphy con esta niña sorda y a la familia por otro lado no sé, es que, es que me encanta, es que me encanta porque estaba metido en la acción, estaba metido en la historia, estaba metido en las pelis de terror y es que eso es lo bueno, que nos traigan estas películas o sea, es una segunda parte y aún así sigue siendo fresca creo que eso es lo más importante no sé, creo, es que, por ejemplo, mira, comparándola con otra peli de terror también, ¿no? Independiente Warren, ¿vale? Independiente Warren, la de que hace poco que la tenéis en el canal obligado por el demonio, la tercera parte ahí sí vemos elementos que ya empiezan a flojear la saga y vemos elementos de ya una peli más cliché aunque sabéis que a mí, como me entretuvo esa peli pero aquí no, es que aquí se mantiene John Krasinski en su estilo se mantiene en el ambiente se me han caído a veces las lágrimas casi con con esa, para que me entendáis, ¿no? con esa pequeña tumba, ¿no? para ese chico de la... para ese chaval de la primera película ¿os acordáis, no? lo que pasa al principio de la primera parte con ese pobre niño de la familia, ¿no? que siempre se me corta el cuerpo cada vez que veo esa escena pues ahí hay un momento con Emily Blunt y esa y la vuelta a ese sitio que... no sé, a mí se me han puesto los pelos de punta y John Krasinski lo hace muy bien lo hace muy bien y se nota, se nota se nota en la dirección se nota en los encuadres se nota en el tono se nota en cómo están montadas las escenas no sé, chicos yo os la recomiendo totalmente si a la primera le puse un 8 esta le pondría un 7 y medio por ahí ronda por ahí ronda para mí una secuela una secuela súper bien hecha y... no sé, una buena peli vamos, una buena película este año de terror y... no sé, para mí, como digo tenía mucho hype realmente tenía expectativas altas y diría que las ha cumplido no están ahí ni las ha superado muchísimo pero es como que se ha quedado un poco a medio camino pero aún así, como digo, siendo... no sé es que es una hora y media que pasa volando como digo 7 y medio que le doy yo a Un Lugar Tranquilo Parte 2 llevaba un año esperándola y por fin la he podido disfrutar si os gustó la primera y si os gusta este género sin duda ir vais ir al cine me refiero porque vais a pasar un buen rato eso os lo garantizo con ganas de la tercera parte os lo digo desde ya creo que él lo confirmó John Krasinski va a haber tercera parte y... pues mucha chicha hay todavía que explorar me creía que iba a ser aquí pero hay mucha chicha que explorar espero que os haya gustado el vídeo como siempre digo ve cine seguí viendo muchos cines y chicos nos vemos en el próximo adiós ¡Suscríbete!